La Florida ya se prepara palpitando la primavera. Habrá un festejo con bandas en vivo, sorpresas, regalos, actividades náuticas con una entrada única de 30 pesos. Habrá también servicios de micros especiales para la costa y la posibilidad de contar con vigilancia reforzada para evitar desmanes. Repetimos la propuesta con bandas en vivo, con sorteos, con desfiles de moda, con regalos, algunas actividades también náuticas en la zona de la costa. Y con la propuesta tradicional para los jóvenes rosarinos, este año cayendo en fecha especial, como un día domingo, donde también se vincularán las familias y aquellos que vayan a disfrutar el día en el Balneario de la Florida con los jóvenes que participan cotidianamente de este tradicional día, que es el día de la primavera aquí en nuestra ciudad, que es tan festejado y tan movilizado. El año pasado fue realmente muy buena la convocatoria, ¿no? ¿Se espera repetir? ¿Se agregan cosas para esta edición? Sí, la verdad que año a año va creciendo la cantidad de gente que se acerca, las diferentes propuestas que hay en la ciudad. Y bueno, aquí en el Balneario de la Florida, por supuesto, se va a agregar algunas cuestiones, también va a estar en la línea de la costa de temprano para poder acercarse en colectivo hasta allá, hasta la zona de la Florida. Y bueno, después las propuestas de siempre que tienen que ver con la animación en vivo, con bandas, con la buena onda que le imprime la playa de Rosarina, y sobre todo con el buen pronóstico de clima que tenemos, ya que el año pasado tuvimos también alguna inclemencia climática en el medio, que no nos permitió desarrollarla completa de la mejor manera. Y bueno, este año tenemos un buen pronóstico climático y eso nos garantiza que va a haber una buena fiesta en la Florida del día de la primadera.